Dos nietos, no nos vamos a meter ahí porque no tiene nada que ver con su... 79 años. Estamos hablando de una delincuente que ya había sido condenada en el año 2007, tengo entendido, una causa, porque en ese entonces había drogado a un hombre en Mataderos para meterse en su casa... Y robarlo. Y robarle todo lo que tenía. En ese momento lo drogó con un té y le puso un reconocido ansiolítico. Mirá, esta viene a ser como la marca de agua. ¿Viste cuando un delincuente quiere dejar su huella? Sí. Se cree que la abuela Aurora dopaba a sus víctimas y cuando se iba les dejaba una rosa en la casa. Es verdad que caminaba por la calle y a una vecina que estaba en la puerta de su casa le dijo, ¿me daría agua para una pastilla? Y ahí metió la pata. ¿Por qué? Porque por ese caso cayó. La abuela Aurora le pidió un vaso de agua a una vecina de 83 años y le dijo que tenía que tomar una pastilla. Y la señora que le da el vaso de agua... ¿A quién le negás un vaso de agua? Más vale, más vale que no. La señora de 71 años se lo das. Obvio. Bebió también de ese agua, pero ahora la policía cree que la abuela Aurora, esta delincuente, le puso el ansiolítico en ese vaso de agua. Entró a la casa y se le llevó. Yo también te voy a hacer lo mismo. Mirá, acá tengo lo que le llevaron. Para que vos vean... Estamos escuchando algo. Y hay un video, ¿tenés a mano que la encuentran a ella en el estacionamiento del edificio? Que ella no tendría que estar, porque aparentemente no tenía auto. Ponelo, ponelo. Es interesante porque una vecina la... ¿Qué venís a las cocheras? ¿A qué venís? ¿A qué venís, Buda Negra? ¿Venís a afanar o venís a rayar los autos? Mirá cómo le hace Fakiu. Sí, claro que voy a hacer lo que quieras. Si te estaba esperando, sabía que ibas a bajar. Sabía que ibas a bajar. Continuamente está rayando los autos, está en la puerta mirando a todo el mundo, costudiando, sacando fotos. ¿Saca fotos? Sí. ¿Y qué? Saca fotos, no, de todos. O sea, como si fuera una custodia, una seguridad. Firma a los menores, saca a los menores. Ya está. Ya está, yo también te voy a hacer lo mismo. Para que vos vean lo que se siente. Nos hace juicio al consorcio diciendo que ella fue encargada. Ella no fue encargada. Se paraba ahí, a lo mejor agarró una escoba, hizo que barría y entonces después hizo una demanda. En un tiempo se creyó encargada. Hizo un juicio al consorcio, ¿no? Sí. Hizo un juicio al consorcio y bueno, así está la justicia, con testigos falsos ganó el juicio. Díganlo lo que es la señora. Una maleducada. Díganlo, díganlo, señor. ¿Estoy propietario? Sí, señora. Bueno, ¿qué tiene para decir de la señora? Sí, ahora no molesta, pero... Hace dos o tres meses la encontraron en el barrio de Santa Rita. Esto salió en televisión. Ahora resulta que en Ramón Falcón, vinieron a allanarla, le encuentran pastillas, tiene una conducta de vida. ¿Y por qué no vamos a estar nosotros temerosos en el edificio conviviendo con una delincuente? Bueno, lo que hay que decir que en el 2007... A mí me encanta la discusión de que lo más grave para los vecinos pobres es la discusión de si era o no encargada del edificio, si era portera. Se auto percibía encargada del edificio. En el 2007, esta verdadera delincuente había sido condenada, no procesada, no, condenada a tres años y nueve meses de prisión por la misma maniobra. Drogaba, esto sucedió... Esta detención fue en el barrio de Santa Rita, en las calles... No, no, en línea, creo, en Neoliden. Pero bueno, lo que quiero decir es esto. La mujer había drogado a un hombre que la había invitado a su casa en Mataderos, con un té otra vez. ¿Recuerdan, no, Mariano, vos que tenés, sos un poquito más grande, el caso de la... ¿Chilla? Claro, Chilla, gracias, yo no me acordaba porque... ¿Chilla Murano? Bueno, tiene algo que ver, porque la invitaban a tomar un té y ella les ponía algún tipo de tranquilizante y en este caso, el 2007... Sí, Chilla Murano le ponía cianuro. Claro, bueno. No era un tranquilizante, era un tranquilizante eterno, no era un somnífero. Claro. En este caso... Sí. ...del 2007, por el que fue condenada, ¿eh? Condenada. Había drogado a un hombre y el hijo le salva la vida porque llegó a la casa, porque el padre no respondía y lograron condenarla. Ahora, la mujer... Mirá, ¿ves esta imagen? Sí. Es como la marca que deja el delincuente para que sepan... La rosa. Que hay, claro, que hay una inteligencia atrás y que hay una marca de la delincuente. Y dejaba la flor rosa y algunas pastillas que se creen eran las que... No, tapamos la marca porque no tiene nada que ver con lo que se ve, ¿sí? No, no... Es otra cosa lo que le metía adentro, ¿sí? Bueno, también se sentó a la mesa de un hombre que estaba en una confitería en Villa Santa Rita, acá en la ciudad de Buenos Aires, y le hizo lo mismo. Pero aparte el hombre se desmayó y tuvo que ser trasladado al Hospital Álvarez. Porque siempre esta mujer, esta verdadera abuela viuda negra, buscaba hombres de edad, porque los creía más fácil de manipular. ¿Actuaba sola? Por ahora se cree que actuaba sola. Es atípico el caso. Sí, claro, claro. Generalmente la viuda negra actúa con una banda que después entra y desvalija una casa, por ejemplo, ¿no? Sí, pero cuando te sentís impune y cuando ya sabes que hace varios años, estamos hablando casi 20 años ya, del raíz delictivo de esta abuela delincuente, se sentía impune y por eso seguía. La comisaría vecinal 11A de la policía de la ciudad la detuvo, la identificó como Gloria Aurora, la conocen mejor como la abuela Aurora, por este último hecho que fue del 20 de agosto, en donde a otra jubilada del barrio se le metió en la casa, la drogó, le robó 100.000 pesos en efectivo, 4 perfumes y una cadena de oro. No le estaba resguardando los bienes en este caso, Mariano, no le estaba resguardando los bienes a la señora, se los estaba robando. Se los estaba robando. Claro. Se metió la plata, 4 perfumes y una cadena de oro. Se terminó la carrera delictiva de esta señora. Un costado muy interesante que tiene este caso es qué hace un consorcio cuando tiene un delincuente adentro y no, la justicia no actúa, ¿no? Porque acá, evidentemente, esta mujer actuaba en el lugar, todos sabían que era una viuda negra, que había tenido varios casos. Fíjate que la filman varias veces. Pero qué hace un consorcio frente a un vecino así. ¿Y qué haces cuando es una mujer que tiene más de 70 años y que sabés que la justicia la detiene, pero directamente la envía a una prisión domiciliaria? No siempre. No siempre, ¿verdad? No siempre. Ese es un tema que tenemos nosotros porque ponemos la ley sobre la mesa, pero hay que tener una evaluación para mandar a alguien a su casa. ¿Y vos creés que esta mujer la iban a mandar a su casa o la iban a dejar de este día en el 6? 39 no sé. Yo creo que no porque si es peligrosa. Hay que ver el tipo de delito que cometieron. Y tiene una causa también, ¿sabés por qué? Le abrieron una causa por lesiones. Por haber golpeado a alguien. Y acá también hay un tema. ¿Qué pasa con este tema de una persona que droga a otra? Lo sabemos también por la burundanga, la droga de la violación. ¿Cómo nos encuadra esto en un intento de homicidio? Es muy interesante lo que planteás. Porque son muy pocos los casos donde ha muerto una persona. El día que realmente vos por el accionar de una viuda negra tengas una persona que muere por esta cantidad de sombritos que les dan. Sí, se termina el showcito de reírnos, de todo mundo reírse del tema. Estaba analizado esto de las viudas negras. Porque aparte también hay otro tema. En los denunciantes hay vergüenza. Claro. Hay vergüenza. Aquellos que sufren la acción de una viuda negra... Es vergonzante para la víctima. Claro, es vergonzante para la víctima. No hacen las denuncias, por ejemplo. Exactamente. Por eso siempre hay muchas precauciones. Sobre todo en este caso, aunque no tiene que ver con las redes sociales, siempre atención. Mirá. Acá la vemos en acción. Mirá. Era una mujer... No sé si valiente es la palabra, pero sí que accionaba. Era picante. Accionado, claro. Tal vez el adjetivo es picante. Mirá, mirá. Creo que esta es la causa de lesiones leves. Mirá, mirá. ¿Qué haces, Mariano, vos ahí ante una mujer de esta edad que te empieza a pegar? Lo que hace el muchacho de seguridad. Denunciarla. No devolvérsela ni nada, denunciarla. Pero tiene el barbijo puesto. ¿De cuándo es? Los que creen es que utilizaba el barbijo para que no pueda ser identificada. Ah, una delincuente... Eche y derecha. Se acabó el raíz delictivo de la abuela Aurora. Muy bien, nos vamos con Diego Benicolás, que está en el Congreso de la Nación. Más concretamente está en la Cámara de Diputados. Diego Benicolás, muy buenas tardes. ¿Cómo le va?